Un momento entre 2014 y 2016 que Junior pierde esas tres finales y nunca se me olvidará las palabras de Sebastián Viera en su momento que dijo que había que copiar el modelo Atlético Nacional, que se debía tener una paciencia y para construir un equipo de época se debían dar ciertos pasos. Y Junior lo hizo porque a partir de 2017, 2018, 2019, todos esos años Junior compitió y fue campeón del fútbol colombiano y llegó a tres finales de manera consecutiva, incluyendo a 2019, siendo bicampeón de Colombia, se fue a una Copa Sudamericana y hubo un clic allí donde el equipo siento que perdió el rumbo, siento que eso construido mermó mucho desde la pandemia 2020-2021 y se estancó porque era un proyecto muy sólido. Mira, era muy parecido a lo que fue Atlético Nacional entre 2009 y 2016 cuando corona la Copa Libertadores, pero antes a Nacional le tocó perder finales como la de Sudamericana, le tocó reinar en Colombia para luego reinar en torneo internacional. Entonces yo siento que hubo momentos en que se cortó eso en Junior. Esa final de 2018, reitero, sé que aún duele y dolerá, pero es que lo que era ese equipo era espectacular. Y hoy uno piensa en lo que hacía Julio Comesaña, que se daba el lujo, porque se daba el lujo de tener en la mitad de la cancha, por ejemplo, a Luis Narváez y a Víctor Cantillo, pero que en momentos claves del partido ubicaba a Sebastián Hernández como un interior y que te controlaba el fútbol desde la mitad de la cancha. Eso era pelotica al piso, como le gusta a la gente en Barranquilla. Así es. Entonces yo siento que esas cosas se han perdido un poco y se ha cambiado un poco el norte de lo que es la esencia del fútbol en Barranquilla. Totalmente. Hoy se apunta a otra cosa. Totalmente, Víctor, estamos muy de acuerdo en ese sentido. O sea, cuando hablamos del legado de Sebastián Viera como capitán en el Junior, como jugador del Junior, para mí lo que está mucho más allá que los títulos, que los récords, etc., etc., Realmente es la manera como Viera llegó a la institución de Junior, teniendo una experiencia, obviamente, en Europa, representando a su país a nivel de selección. Él llegó y él dijo, estas cosas tienen que mejorar. Ya en temas de operaciones del equipo, cómo se manejaba. Detalles tan sencillos como la cancha donde practican los jugadores, Viera tuvo mucho que ver con eso. Lo que pasa es que hay algo que es cíclico con el Junior, y es que el Junior empieza a hacer las cosas bien, y cuando las cosas apuntan en una dirección positiva, el Junior empieza a corregir las cosas que no tienen que corregir, y las cosas que sí estaban bien, las desarma. Un ejemplo muy claro de eso es lo que hemos vivido este año, cubriendo el Junior Barranquilla. O sea, vamos a hablar de lo tan calidoso se ve ese triunfo contra Botafogo, hoy en día, teniendo en contexto lo que ha hecho Botafogo desde ese partido. Ahora, Botafogo no es el mismo equipo que perdió contra Junior en Brasil. Sí mejoraron muchas cosas, pero le da mucho más peso a lo que hizo el Junior. Yo siento que Junior no se analizó bien como organización, no mantuvo los pilares de ese éxito del segundo semestre del año pasado, y hasta cierto punto del primer semestre de este. ¿Y cómo se puede construir algo a largo plazo cuando hay esas inconsistencias, esos cambios de criterios? Yo entiendo, y para dar el paso a Guti, yo entiendo que desde las directivas, o desde las personas que manejan a Junior de Barranquilla, los réditos económicos de Copa Sudamericana no son comparables a los réditos que te puede dar una Copa Libertadores. Eso es absolutamente lógico. El premio económico que te da la Libertadores es abismal, incluso ganando la Copa Sudamericana. Son premios totalmente diferentes. Pero lo que voy es analizarse y no pensar que para tú ganar una Copa Libertadores es soplar y hacer botella. No, ganar una Copa Libertadores lleva tiempo, lleva tiempo. Eso no es que, bueno, vamos a competir y vamos a ganar la Copa Libertadores. No, eso no es así. Hay casos excepcionales, claro. Pero, por ejemplo, hasta el mismo Once Caldas, cuando gana el título de 2004, venía de tener dos títulos de rentado colombiano, uno en 2003, que se lo gana Junior, y otro algunos años antes. O sea, ya venía haciendo los pinitos, ya venía participando, ya venía dándolo. El mismo Atlético Nacional había perdido final de Copa Sudamericana 2014, 2016, campeón de Copa Libertadores. Entonces, yo siento que Junior, reitero, estaba haciendo los pinitos entre 2017 y 2019 y se estancó. Y hubo un estancamiento allí muy claro por parte de Benco Tiburón. Claro que llegaron figuras, claro que llegaron jugadores importantes. Eso pasó, pasa y pasará en la historia de Junior, porque el músculo financiero lo tiene. Acá la cuestión es la mirada y la visión del club y el objetivo que se tenga. Un proyecto no basado en sensaciones, como en arrebatos, o simplemente, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a armar un equipazo trayendo muñecos. No, hay que tener una visión del club y eso es lo que hace falta. Pero a veces, Víctor, y estos años del Junior son ejemplos de esto. A veces una idea, una buena idea mal ejecutada es peor que una mala idea ejecutada bien. Y yo creo que Junior ha tenido, con varios de los técnicos que han traído en estos últimos años, unas buenas ideas, pero no se han podido ejecutar bien. Por distintas razones. Muchas veces el mismo desorden entre los directivos, porque uno jala para un lado, el otro tiene otros criterios. Y bueno, a veces se manejan como una colección de islas, con sus propios intereses y deseos. Y eso casi siempre desalinea el equipo cuando las cosas van bien. Uno ve al Junior cuando tiene la barriga vacía, cuando las vacas están flacas, parece que ahí sí las cosas se pueden consolidar muchas veces, porque hay menos voces, hay menos criterios, hay solo un criterio o dos criterios. Y cuando las vacas se engordan, ahí es cuando todas las voces empiezan a opinar y meterse, y ahí es cuando las cosas se embolan. Es como una persona que, hay muchas personas, y a lo mejor ustedes conocen personas así, que son muy buenos ganando plata y muy malos manteniéndolo. Hay personas que saben cómo rebuscarse constantemente y cómo hacer, o sea, cómo producir. Pero cuando ya tienen la plata, se les escapa, siempre se les... Siempre están pelados. Exacto, a pesar de eso, siempre están pelados. Así es Junior, prácticamente.